Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Ya listos, listos para ir cerrando, ¿verdad? Y a ir terminando esta cuarta semana de clases, la cuarta sección. Buenas noches, Fátima. Vamos a ver quiénes más están por ahí conectados. Buenas noches, Raquel. Esperamos pues que los que no pudieron conectarse ayer, ¿verdad? Que no había llegado aún a casa Tadeo, pues que este día pueda por ahí, ¿verdad? Estar conectado. Bueno, Erika también el día de ayer nos escribía que tenía problemas ahí con su equipo y no pudo después reconectarse, ¿verdad? Pero esperemos que hoy sí, ¿verdad? Todos puedan estar conectados para que ya vayamos finalizando lo que es este curso. El día de mañana lo terminamos, ¿verdad? Y quiero comentarle, ¿verdad? Acerca de lo que nos están pidiendo que es que se termine el día de ahora todo lo de la plataforma. Buenas noches, Arnoldo. Tadeo, ya está por ahí, ¿verdad? Que bueno, Tadeo, que hoy sí, hoy sí está por ahí conectado. Este día, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp, por ahí por las 11 de la mañana, volvieron a escribir para mencionar, inclusive mandaron el listado de los participantes que faltaba hasta esa hora de la mañana que completaran lo que era la plataforma. Yo conté alrededor de 12 participantes, ¿verdad? Y también, pues, ahí decía que a los demás, ¿verdad? Erika, buenas noches. Los felicitaban porque ya habían terminado, ¿verdad? Terminado la plataforma y que ya podían ver por ahí su progreso. También les decía que aquí, acá, ¿verdad? En la pestaña progreso, ahí podían ir a ver inclusive lo que es el diploma, ¿verdad? Por ahí mandan la captura, dice en la pestaña progreso, está la opción para ver su certificado. Ahí aparece un botón azul, ahí aparece un botón azul, en el mío no aparece porque es lo mismo, ¿verdad? Que no envío los laboratorios ni nada, por eso no me aparece, pero por la parte de acá debe de aparecer a ustedes. Está inscrito como asistente, ¿verdad? Entonces, no incluye la obtención de un certificado. Entonces, está ustedes, ¿verdad? Que están inscritos, les tiene que aparecer por acá el botón azul y por ahí, pues, tienen que ver su certificado, ¿verdad? Ya del curso, los que completaron la plataforma. Ahí dice, sí, le solicitamos a los siguientes participantes completar la plataforma a más tardar hoy miércoles 12 de abril, ya que por la mañana se estará tomando la nota final del curso. Mañana en la mañana entiendo que van a hacer la revisión y van a estar ahí haciendo ya el cierre de las notas, ¿verdad? Y por aquí mandaron el listado de los participantes que aún faltaban. Quiero ver cómo dicen. Sí, a los siguientes participantes completar la plataforma a más tardar ahora, ¿verdad? Por ahí están los nombres. Alejandra María, Carlos David, César Alberto, Erika Yanet, Fátima Elizabeth, Henry Leonardo, Jesús Arnoldo, María José, Miguel Ángel, Roxana Michel, Saúl Jonathan y Silvia Carolina. Espero yo, pues, que ellos, todos estos participantes sean los que han, que sean los que ya, pues, a esta hora, ¿verdad? Van a ir ya terminando con los laboratorios para que ya ellos mañana al hacer la revisión ya lo tengan todo por ahí completo. Erika dice, ya lo terminé y ya me dio, ah, qué bueno, de los que mencioné, ¿verdad? Y o inclusive ustedes, pues, ahí, ¿verdad? Como todos están en el grupo, revisen si ahí está su nombre y si usted ya terminó, ¿verdad? Así como Erika, que en la mañana, pues, la mandaron en el listado de los que no había terminado, pero ahorita nos contesta, pues, que ella ya terminó y ya está ahí su certificado, ¿verdad? Ese es lo correcto, ¿verdad? Este, si uno no ha terminado las cosas, pues, hacerlo y ver que ya tengamos por ahí el certificado para no tener ningún retraso. El examen final ya sabemos que está acá después de la cuarta sección, ¿verdad? Por aquí aparece. Aquí está, es, este, tiene el 40% de ponderación de ese 80% que se les pide como nota mínima, ¿verdad? Y dijimos que tiene 14, 15, sí, 15 preguntas, ¿verdad? Entonces, a resolverlo, yo les dije que tipo 8 y media lo íbamos a resolver, ¿verdad? Dependiendo ahí cómo vayamos con el tiempo, también les mencioné, ¿verdad? Que el día de ahora y mañana jueves vamos a trabajar con lo que son los gráficos dinámicos y para eso, pues, necesitamos tener lo que son las tablas dinámicas. Y las tablas dinámicas las hemos venido elaborando lunes y martes en diferentes archivos. Miren, yo tengo por acá ya cuatro libros, esta es la plantilla que se descarga, ¿verdad? Para este día, pero no incluye las tablas dinámicas. No las incluye porque se deben de venir guardando, ¿verdad? En las que se elaboran el día lunes y martes en su respectiva clase. Pero sí, esta es la plantilla que se descarga. Entonces, yo tengo por acá el libro que trabajamos el día de ayer, el que les compartí con filtro, datos, la actividad 2. Y elaboramos, ¿verdad? Cuatro, cuatro tablas dinámicas como ejemplo de estas, de estas bases de datos. Entonces, ya tengo este libro por acá abierto. Quiero ver cuál otro tengo. Tengo por acá también este que fue el que elaboramos el día lunes. Acá en la hoja que dice tabla 2 y 3. Acá elaboramos dos, ¿verdad? Pero yo ya la moví. Ya la moví a una nueva hoja. ¿Se recuerdan, verdad? El ícono de mover tabla para pasarla a una nueva hoja y poder generar a la par de ella lo que es el gráfico dinámico. También tengo, quiero ver, en esta estoy. También tengo por acá las tablas, ¿verdad? Que elabore con la base de datos externa donde incluimos también lo que es en la tabla dinámica, lo que es trabajar fórmula, ¿verdad? Eso lo estuvimos trabajando el día de ayer. Dos tablas dinámicas de bases de datos externas y una de ellas con fórmulas. Se me olvidó mencionarles, ¿verdad? Pero aún que estamos trabajando con este tema, que cuando trabajamos o incluimos fórmulas en las tablas dinámicas, podemos generar este informe. Y este informe es acerca de cómo se ha elaborado lo que es la tabla dinámica. Esta opción se encuentra, vamos a ver, se encuentra por acá. Esta es la tabla dinámica con fórmula, ¿verdad? Entonces el ícono de la fórmula lo encontramos acá en cálculos y luego campos, elementos y conjuntos. Entonces acá en este menú donde dice crear lista de fórmulas, miren, ustedes le hacen clic y se abre una nueva hoja de cálculo. Él se agrega automáticamente a una nueva hoja de cálculo. Y aquí viene la descripción de lo que hemos elaborado en esa fórmula. Dice, como es un campo calculado, ¿verdad? El orden de resolución, dice el campo, ¿verdad? Lo hicimos en el IVA y en el precio total. Perdón, y aquí está la fórmula que se utilizó. Igual marzo por el 13% cuando sacamos el IVA y para el precio total fue igual marzo más IVA, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos en el campo calculado. Dice elemento campo calculado, ¿verdad? Eso es lo único que tiene. Y dice cuando una celda se actualiza con más de una fórmula, el valor lo establece. La fórmula con la última orden de resolución. Para cambiar el orden de resolución de varios elementos o campos calculados, en la pestaña opciones dentro del grupo cálculos, haga clic en campos, elementos y conjuntos y luego haga clic en orden de resolución. Entonces, si usted pues sabe que ha creado una tabla dinámica donde ha incluido fórmulas y quiere tener este pequeño resumen, ¿verdad? O informe de lo que se ha hecho, pues puede también insertar una hoja de cálculo donde ya se incluye esta información. Ya que al seleccionar, ¿verdad? Una de esas celdas donde se tiene el campo calculado con la fórmula, pues en ningún momento lo va a describir, ¿verdad? No es como cuando utilizamos dentro de una celda una fórmula o función, que si nosotros la seleccionamos, la muestra en la barra de fórmulas. En las tablas dinámicas no se muestran, ¿verdad? Por eso es que se agrega lo que es ese resumen en el que ya viene la descripción de los campos que se han agregado a la fórmula. Muy bien, eso era lo que les quería mencionar, que estaba pendiente del día de ayer. Entonces, vamos a comenzar con la clase de este día, que son, vamos a ver, Arnoldo, ahorita lo hago de nuevo, Arnoldo. Muy bien. Primero, Arnoldo tiene que tener la tabla dinámica, perdón, no es este libro. Acá. Tiene que tener la tabla dinámica donde tiene la fórmula. No sé si usted estuvo ayer en la clase, Arnoldo, que hicimos esta. Solo que se fue la opción y no vi a quién le dio cuando da fórmulas. Ah, ok. Aquí, en cálculos, campos y elementos, acá, crear lista de fórmula. Usted solo le hace clic en crear lista de fórmula y automáticamente en el libro ya se agrega una nueva hoja. Bueno, donde ya viene todo ese resumen. En este caso, solo lo puedo hacer con esa hoja porque es la única, ¿verdad? La única tabla dinámica que tenemos. Igual, si usted dice, ah, pues no, no me interesa porque solo tengo dos, dos campos ahí con fórmula, pues se elimina la hoja, ¿verdad? Si no nos va a funcionar o no tiene mayor información relevante, pero sí, así es como la hacemos. Muy bien. Entonces, nos vamos por acá a trabajar en el tema de este día, ¿verdad? Que es los gráficos dinámicos. Dice que el objetivo es lograr que los participantes, pues, crean gráficos dinámicos para el análisis de datos de una tabla dinámica, personalizarlos usando las herramientas de la pestaña diseño, formato, presentación y análisis. Los gráficos dinámicos tienen tres pestañas, miren, y las tablas dinámicas únicamente tienen dos. Un gráfico dinámico dice que es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro. Es decir, lo que nosotros filtremos en la tabla dinámica automáticamente se va a aplicar al gráfico. Sobre la información, con este tipo de gráfico podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. ¿Cómo vamos a crear un gráfico dinámico? Pues, lo principal, ¿verdad? Lo que necesitamos es tener una tabla dinámica. Cualquier celda, dice, de la tabla dinámica, servirá como base del gráfico y posteriormente hacer clic en el comando gráfico dinámico que se encuentra dentro del grupo herramientas de la ficha opciones. Posteriormente vamos a ver, ¿verdad?, el cuadro de diálogo donde aparecen los diseños de los diferentes gráficos. Nosotros tenemos que elegir de los gráficos que podemos crear dinámicos. No todos los gráficos de los diseños que tiene Excel se pueden crear dinámicos. Ahí vamos a ver a la hora de seleccionarlo, ¿verdad?, que algunos nos van a decir que no se pueden crear porque los datos están basados. Lo queremos crear a partir de una tabla dinámica y ese tipo de gráfico no es compatible con tablas dinámicas. Dice, se mostrará el cuadro de diálogo insertar gráfico de donde podrás seleccionar el tipo de gráfico que deseas utilizar. Los más comunes, ¿verdad?, el gráfico de columnas, gráfico de líneas, gráfico circular, gráfico de barras, de áreas, de dispersión, de cotizaciones superficiales, anillo, burbujas, radial, etc. Luego vamos a ver cuáles son los que no podemos crear. Una vez que ha seleccionado el gráfico deseado, Excel lo insertará en la hoja de trabajo, en la misma hoja, ¿verdad?, donde tenemos la tabla dinámica y como el gráfico es un objeto, pues entonces nosotros lo vamos a adecuar dentro de la tabla dinámica. Dentro de la hoja, para que no nos cubra la tabla o inclusive pasarlo a otra hoja si nosotros lo queremos utilizar de manera más amplia. El gráfico dinámico se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla dinámica. De igual manera puede filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Aquí podemos ver en la imagen que inclusive en el gráfico vamos a tener los botones para filtrar. Vamos a ver. Quiero comenzar con esta pequeña tabla que elaboramos en la primera clase, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, esta pequeña tabla y vamos a ir viendo ya unos estilos y posteriormente vemos el video. Fíjense que también me quedó pendiente esto de las tablas dinámicas es bien extenso. Me quedó pendiente también ver las opciones de la tabla dinámica y es haciéndole clic derecho dentro de ella y en el menú desplegable aparece opciones de tabla dinámica. Esto más que todo, aquí hay varias opciones pero una de ellas que se utiliza es para quitar vamos a ver el diseño acá, miren es para trabajar el formato para las celdas vacías. En ocasiones podemos necesitar o creamos tablas dinámicas con bases de datos que a lo mejor tengan celdas vacías porque en su interior no se han generado ventas, compras, etc. ¿verdad? Entonces está esta opción para las celdas vacías dice para celdas vacías mostrar nos va a aparecer la celda vacía pero si nosotros desactivamos esta casilla de verificación lo que va a suceder es que en vez de parecernos las celdas vacías nos va a aparecer un cero, miren. Entonces este cero no existe dentro de la base de datos, ¿verdad? Pero como les digo esto es para las tablas las bases de datos en donde no hay información registro de movimientos de algún dato, ¿verdad? Y a la hora de crear la tabla pues esas celdas aparecen en blanco entonces si no queremos que aparezcan en blanco podemos ir a configurar ese campo en opciones de tabla dinámica y posteriormente activar o desactivar esta casilla que dice para celdas vacías mostrar, ¿verdad? Nos aparece ese ejemplo de la celda vacía yo en este caso lo acabo de activar lo había desactivado y ahorita lo voy a activar entonces ya desaparece el cero, ¿verdad? Y me aparece únicamente en blanco, ¿verdad? Entonces eso también es importante dentro de las tablas dinámicas a la hora que se crean y que se generan varias celdas en blanco. Muy bien, continuamos entonces en la pestaña analizar de la tabla dinámica tenemos por acá el ícono de gráfico dinámico, ¿verdad? Los gráficos estadísticos de Excel se encuentran en la pestaña insertar son estos, ¿verdad? Gráficos estadísticos y acá también tenemos el gráfico dinámico pero si estamos trabajando directamente con las pestañas de las herramientas de la tabla dinámica entonces mejor vamos a utilizar de una vez el ícono de gráfico dinámico primero tenemos que tener activa, ¿verdad? Una celda dentro de la tabla dinámica posteriormente le hacemos un clic al ícono de gráficos y aquí venimos a ver todos los diseños de gráficos pues que tiene Excel y como les mencioné ¿verdad? no con todo vamos a poder crear la tabla dinámica ¿cuáles no vamos a poder crear? Específicamente pues son este grupo de acá mire el combinado columna para crear un gráfico combinado seleccione al menos dos series quizás porque este tiene pocos datos no lo vamos a poder crear pero con el combinado sí se puede utilizar ya que el combinado es una mezcla de columnas y líneas pero este sí no mire dice no se puede crear este tipo de gráfico porque una tabla dinámica contiene datos seleccione otro tipo de gráfico cajas y bigotes tampoco hay unos que no se van a poder crear por las tablas dinámicas y hay otros como el combinado por el tipo de datos que tiene esta tabla dinámica ¿verdad? eso quiere decir de que este con otra con otra tabla dinámica sí lo podemos crear vamos a ir a ver entonces nosotros tenemos diferentes tablas dinámicas vamos a ver aquí veo un filtro ahí está vamos a ver aceptar quiero ver si aquí por acá hay otro filtro vamos a ver si con este con esta tabla dinámica podemos crear ese combinado sí miren entonces no siempre ¿verdad? vamos a dejar ya un tipo de gráfico descartado sino que tenemos que probar si con otro diseño de tabla dinámica que contiene mucho más datos sí lo vamos a poder crear pero esto definitivamente no el de cascada cajas y bigotes el histograma el proyección solar rectángulo radial sí de acá hacia arriba creo que todos estos los podemos crear ese de superficie de cotizaciones el de dispersiones de áreas de barra circular líneas y el de columnas porque es como el más común ¿verdad? que se utiliza cada gráfico tiene los subtipos de gráfico ¿verdad? el gráfico de columnas agrupadas columnas apiladas columnas 100% apiladas ¿cómo se llamaba este? agrupadas 3D no necesitamos crearlo para ver cómo es ¿verdad? aquí tenemos una vista previa con sólo que nosotros lo seleccionemos y coloquemos el puntero del mouse sobre él pues aquí tenemos una vista previa de cómo se va a ver ese gráfico miren voy a elegir este de columnas agrupadas administración vamos a ver aceptar y ahí tenemos ya nuestro gráfico elaborado ¿verdad? a partir de esta tabla dinámica este como es un objeto ¿verdad? si lo podemos mover hacer mucho más grande mucho más pequeño arrastrándolo de estos puntos que él tiene ¿verdad? cuando lo hemos seleccionado vamos a ver quiero ver porque en el vamos a ver quiero ver si aquí me aparece no aquí está cerrado definitivamente el panel si no se abre ¿verdad? entonces nos venimos al icono de mostrar y desde acá vamos a ver aquí está la lista de los campos ahí está ¿verdad? ahora sí hoy sí porque me extrañaba que no me apareciera cuando seleccionaba la tabla o selecciono el gráfico ¿verdad? campos de la tabla dinámica ya sea si seleccionamos la tabla pues tiene que aparecer o si seleccionamos el gráfico también tiene que aparecer ya que todos los cambios que hagamos en uno ¿verdad? lo va a van a surgir en el otro también cuenta dice departamento vamos a ver tenemos acá tres departamentos y nosotros aquí podemos también utilizar lo que son los filtros ¿verdad? ¿qué puedo filtrar en este gráfico de columnas? pues puedo filtrar lo que es la sucursal y puedo filtrar lo que es el departamento cada uno de los departamentos tiene seis sucursales ¿verdad? vamos a ver acá ahora los las herramientas del gráfico miren tenemos acá las herramientas para analizar el gráfico para moverlo ¿verdad? tenemos igual miren lo que son las herramientas para la segmentación de datos que lo estuvimos trabajando con las tablas dinámicas tenemos la pestaña diseño en donde tenemos diseños rápidos ¿verdad? diseños del gráfico que hemos elaborado cada gráfico tiene diferentes diseños estos son principalmente de fondo ¿verdad? en cuanto a los colores así que ahí están ahí podemos ir viendo ¿verdad? cómo va a ir cambiando cada uno de ellos y acá tenemos lo que son diseños rápidos cada gráfico ¿verdad? así como los gráficos estadísticos tienen diferentes diseños este por ejemplo tiene tres seis nueve diez diseños en cada uno de esos diseños nosotros podemos activar o desactivar los elementos de un gráfico al igual que lo podemos hacer a través de este ícono este ícono que se muestra ¿verdad? cuando tenemos el gráfico seleccionado se utiliza para mostrar los elementos del gráfico ahí vemos en la descripción dice agregue o quite o cambie elementos del gráfico como el título la leyenda las líneas de división y las etiquetas de datos ¿cuáles elementos del gráfico que ya nos apareció ¿verdad? el gráfico que seleccionamos se muestran y cuáles no según nosotros lo seleccionamos y nos apareció ¿verdad? pero nosotros no hemos decidido qué elementos queremos que se muestren como por ejemplo los títulos del eje miren ahí se los podemos activar o desactivar el título del gráfico que es ese rectángulo que se coloca en la parte de arriba del gráfico ¿verdad? en el cual pues se le coloca el nombre se le borra acá ¿verdad? este título y le podemos colocar aquí gráfico pero no recuerdo de qué datos eran los que estábamos mostrando en esta tabla vamos a ver en esta tabla esta tabla es de la aquí estamos mostrando lo que son cantidad de no cantidad de personas por departamento es la tabla dos la tabla dos tiene la cantidad de personas por departamento y sucursal así entonces le vamos a colocar cantidad de personas o empleados por departamento y sucursal vamos a ver hoy sí empleados por departamento y sucursal vamos a ver aquí se nos abrieron otras pestañas ya para ir personalizando un poco más lo que es el gráfico verdad si no las queremos pues la cerramos ya que todo en ese panel tenemos lo mismo que vamos a ir teniendo acá en la pestaña de diseño y formato pero estábamos por acá viendo los elementos del gráfico ya tenemos entonces el título las etiquetas de datos mire las etiquetas de datos verdad son esos pequeños números que se muestran en este caso en cada una de las columnas de este gráfico que si nosotros quitamos los títulos del eje vamos a ver no 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 se quitan ah ese me fue el título si yo desactivo de nuevo el título del gráfico pues entonces se va a quitar verdad y al quitarse pues ya no nos va a aparecer de nuevo con el nombre vamos a ver estábamos en las etiquetas de datos verdad si necesitamos que los datos pues sean bien exactos verdad en las cantidades de personas que cada una de estas columnas porque dijimos que eran empleados lo que representa pues entonces nosotros lo podemos personalizar de esa manera tenemos las líneas verdad de cuadrícula que son estas que ayudan a identificar mucho mejor verdad a través de estas etiquetas los títulos del eje en el caso que no utilicemos las etiquetas de los datos si nosotros no utilizamos los datos exactos dentro de las columnas pues entonces podemos utilizar la línea de cuadrícula para identificar mucho más exacta la cantidad que están midiendo cada una de estas columnas y la leyenda es esta que me indica verdad lo que representa cada una de estas columnas la podemos desactivar o podemos elegir a donde la queremos como de manera predeterminada pues se aparece a la derecha verdad pero si no queremos si desactivamos el título verdad bueno ahí no lo hemos desactivado también nos va a salir arriba a la izquierda aunque no es muy común verdad inferior también puede aparecer abajo y si no pues lo dejamos acá en la posición que aparece como de manera más común que es a la derecha y aquí también podemos activar acá lo que es la tabla de datos verdad aunque si ya tenemos la tabla dinámica arriba para que vamos a activarle la tabla de datos más que se se pierde así como la esencia del gráfico verdad entonces aquí lo tenemos ya y aquí tenemos cada uno de los elementos que leemos que hemos decidido que este gráfico muestre verdad vamos a a filtrar ahora las sucursales en las sucursales yo únicamente quiero ver verdad la sucursal norte esos son los tres departamentos verdad de la sucursal norte cuántos empleados tiene pues ahí no lo logramos ver bien entonces si necesitamos por acá las etiquetas de datos verdad para que me indiquen 10 10 y 12 y lo podemos comprobar verdad con lo que es los datos de la tabla dinámica y vemos que coinciden verdad además podemos utilizar el filtro para personalizar cada una de estas columnas ya que se encuentran únicamente ellas fijas verdad es mucho más fácil venir a personalizarlas vamos a ver por acá tenemos el formato vamos a ver por acá están los diseños los colores los colores los colores rápidos verdad porque rápido nosotros seleccionamos acá vamos a ver ahí ahí personalicé ya ese color verdad y cada vez que yo vaya personalizando algo pues igual va a ir aquí cambiando verdad va a ir aquí mostrándome otros diseños en base al diseño que yo haya elegido vamos a ver con este fondo negro pues creo que resalta un poco más verdad y pues acá está este no es el título del gráfico verdad únicamente esta es la sucursal norte que me está indicando las voy a activar todas voy a quitar esta en blanco para que no me vaya a mostrar una columna de más y ahora pues en los colores estamos un poco mal podríamos decir porque ya había un anaranjado y yo elegí un anaranjado verdad entonces ahora tenemos acá dos anaranjados entonces pero eso es nada más en cuanto al formato verdad que sí es bien importante porque a la hora de analizar un gráfico pues aquí tenemos que identificar qué representa verdad por ejemplo norte representa este anaranjado pero tenemos este otro color bastante similar verdad pero como les digo esto ya es principalmente lo que es ir personalizando el gráfico verdad a través de los colores del de la combinación de colores o lo podemos hacer directamente personalizándolo con la pestaña que nos apareció acá con el formato del área del gráfico miren tenemos el relleno por aquí si queremos verdad por lo menos en el relleno relleno con imagen o con textura podemos también acá utilizar lo que es una imagen de fondo verdad si queremos personalizar mucho más nuestro gráfico vamos a ver fuente de la imagen aquí vamos a elegir si es una imagen desde archivo si estamos conectados verdad al navegador o si es una imagen que tenemos en nuestra unidad verdad de la nube pues desde ahí lo podemos hacer vamos a ver vamos a utilizar aquí el buscador bin verdad vamos a ver pero estos son empleados vamos a ver gente trabajando vamos a ver por acá que nos carga vamos a ver no todas las imágenes que ahí nos muestra verdad vamos a poder utilizar en este caso si se pudo insertar esta pero no siempre aparecen todas las imágenes verdad a pesar de que ahí las muestras no todas son compatibles si trabajamos con un tipo así de imágenes esto la transparencia es bien importante verdad no debe de ser no debe de resaltar mucho más la imagen que el contenido del gráfico verdad además pues en los gráficos los que más se utiliza en realidad son los logos verdad de las empresas o de lo que se está representando en ese gráfico pero acá la transparencia nos ayuda a ponerlo un poco traslúcido verdad y que no no altere lo que es la información del gráfico vamos a ver aquí también tenemos vamos a ver para cambiar el texto vamos a ver el color relleno las líneas la forma cuadro de texto vamos a ver acá lo voy a buscar acá está ya verdad acá tratamos de seleccionarlo y aquí venimos a hacer un poco más grande verdad de por lo menos esa leyenda para que se logre ver un poco más inclusive le podemos aplicar verdad lo que es el tono negrito lo que sucede es que está en blanco y por eso ya no lo vemos pero si nosotros le cambiamos el color entonces ahí ya lo vamos a marcar un poco más verdad resalta un poco más sobre este gráfico que ya tiene lo que es una imagen de fondo vamos a ver por acá quiero lograr hoy sí creo que ya agarré vamos a ver negro es que todo ese tipo de fuente aquí no los he agarrado todos vamos a ver la etiqueta de los datos no me marca todas quiero ver cuáles me faltan estas para que también puedan resaltar verdad porque si nosotros lo dejamos así pues no se ve mucho creo que ya solo este me falta hoy sí creo que ya se ve sobre el gráfico verdad cada una de las etiquetas ya que le elegimos que se muestran verdad los números de acá entonces ya no ya no son tan importantes vamos a ver ahí están también verdad porque en cada una de las columnas entonces ya podemos ver lo que es por acá tenemos también la otra ahí se ve sí verdad ya se va viendo toda la información que tenemos en este gráfico de columnas que hemos elaborado no sé no sé si hay dudas preguntas hasta acá mañana vamos a trabajar otros otros tipos de gráficos verdad miren solo con el primer gráfico que hemos elaborado cuánto tiempo nos hemos tardado verdad porque al inicio es importante ir conociendo cada uno de los diseños de los gráficos todo lo que le podemos personalizar ya cuando conocemos todo lo referente a un gráfico pues entonces ya es mucho más fácil verdad venir cambiando y agregando y personalizando me quedó aquí dijimos que este era empleado por departamento y sucursal y sucursal y pues esto también verdad marcarlo con otro color ya que es por ahí está así ya lo vamos a poder ver verdad si nosotros ya que tenemos un gráfico personalizado venimos a realizar cualquier cambio ya sea desde este icono o desde los diseños rápidos perdemos todo lo que le hemos personalizado verdad este otro icono dice estilo de gráficos miren son los mismos diseños que encontramos en esta parte de acá si nosotros venimos a elegir otro diseño verdad vamos a perder a lo mejor toda la información el fondo se fue verdad no la información en cuanto a contenido sino como lo hemos ido personalizando muy bien vamos entonces a a ver el video verdad de la clase de este día para que vayamos avanzando después vamos a ir a trabajar otros gráficos y vamos a ir a ver lo del examen final quienes no lo han resuelto por ahí que nos digan y los que ya lo resolvieron que ya tienen hasta su su certificado por ahí pues que nos ayuden ahí en el en el chat verdad para que los demás vayan tomando nota y a lo mejor pues lo resuelvan ahí junto con nosotros en la clase o al terminar la verdad vamos a ver entonces el video y después hacemos eso porque es importante que nos aseguremos que hoy terminemos hola bienvenido a tu clase de Excel intermedio te saluda Elizabeth Guillén este día vamos a trabajar con los gráficos dinámicos un gráfico dinámico está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ejecuta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información con este tipo de gráficos podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica para crear un gráfico dinámico primero tenemos elaborada la tabla dinámica en este libro de ejercicios encontrarás cuatro tablas dinámicas con las cuales podrás practicar la elaboración de gráficos dinámicos también encontrarás la hoja de actividades sobre las cuales ha sido elaborada las diferentes tablas vamos a iniciar con la primera tabla en ella nos muestra los campos de administración departamento y los códigos estos datos recuerda que los puedes cambiar nos vamos a la pestaña insertar y hacemos doble clic al icono de gráficos dinámicos aquí encontrarás diferentes tipos de gráficos que puedes crear como por ejemplo los gráficos radiales los de superficie los circulares las columnas de barras de áreas etc en este caso yo voy a elaborar un gráfico dinámico de columnas cada tipo de gráfico tiene subtipos de gráficos como por ejemplo las columnas apiladas 100% apiladas los 3D entre otros una vez hayas elegido el gráfico que quieres elaborar lo seleccionas y haces clic en el botón aceptar y aquí tenemos ya el gráfico en el que se muestran los campos que tiene la tabla dinámica en este caso son los departamentos administración comercial y marketing la cuenta de código esta cuenta de código me ha servido en esta tabla dinámica para obtener el total de personas en cada uno de los departamentos y el total general es de 150 personas cuánto tiene cada departamento es lo que me muestra la tabla dinámica y lo que me representa en este gráfico una vez elaborado el gráfico podrás ver en tu pantalla que se muestran las pestañas análisis de gráfico dinámico diseño donde encontrarás los diferentes estilos de gráficos las opciones para cambiar su apariencia en cuanto a colores y la pestaña formato en las cuales también podrás personalizar su apariencia estas tres pestañas únicamente las mostrará la ventana de excel cuando selecciones el gráfico dinámico muy bien vamos a continuar a hacer otro gráfico dinámico basado en la tabla número dos de nuevo nos vamos a la pestaña insertar doble clic sobre el gráfico y ahora voy a elaborar uno de líneas tenemos los diferentes subtipos de gráficos voy a elegir el de líneas y de esta manera me mostrará el gráfico elaborado dentro del gráfico encontrarás cada uno de los elementos que contiene la tabla dinámica como por ejemplo el departamento si en algún momento tú quieres filtrar los datos para hacer un análisis mucho más personalizado debes hacer clic en la pestañita que se muestra al final de cada uno de ellos en este caso vas a utilizar la herramienta de filtro recuerda que al seleccionar todo quitas todas las casillas de verificación de ese campo y puedes activar únicamente los campos que deseas analizar en este caso voy a dejar activo únicamente los campos de administración y comercial ahora puedo hacer un análisis mucho más rápido ya que solo tengo dos departamentos en este gráfico también tenemos las sucursales que podemos filtrar en este caso únicamente voy a ver la sucursal norte en esos dos departamentos la cuenta de código no te permitirá hacer un filtro de datos ya que se encuentra filtrada en el campo de los valores y aquí podemos ver las sucursales norte en administración y en comercial veamos qué otras opciones tenemos en los gráficos si quieres dejar de analizar o filtrar el gráfico debe de activar la opción seleccionar todo y luego aceptar para poder ver todos los campos disponibles hemos estado personalizando lo que son el contenido de los gráficos más no su apariencia ahora te voy a mostrar que si personalizas la tabla dinámica también estos cambios van a surgir en el gráfico por ejemplo vamos a quitar las sucursales se eliminaron también del gráfico vamos a agregar los cargos y ahora puede ver cómo los muestra el gráfico dinámico en la próxima clase continuaremos trabajando en el aspecto de los gráficos dinámicos cómo personalizar su apariencia muchas gracias por tu atención prestada nos vemos en la próxima clase de excel intermedio muy bien ahí tenemos el vídeo verdad de la clase de este día ya trabajamos ahí un gráfico ahorita vamos a ver el examen final vamos a ver por acá voy a colocar el chat para que los que ya lo realizaron y tienen ahí ya su certificado nos ayuden a ir contestando para aquellos que no han tenido aquellos participantes que no han podido no han tenido tiempo pues y como yo les dije lo vamos a ver pues ahí están pendientes verdad esperando para que les demos esa ayudadita para que ellos también ya desde ahora puedan terminarlo de la plataforma y tener su su certificado la número uno dice se usa para restringir el tipo de datos o valores que los usuarios escriben en una celda la restricción de datos aquí estamos hablando de lo que es la herramienta de validación de datos estamos hablando de la validación de datos verdad vamos a la número dos dice pestaña en la que se encuentra el ícono de validación de datos verdad esto lo vimos en la pestaña datos la número tres dice las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada esto es verdadero o falso los que ya lo resolvieron que pasó no están aquí los que ya lo resolvieron esto es verdadero verdad estas son las funciones condicionales número cuatro se usa dice para sumar los intervalos de un rango que cumplan los criterios que se especifican qué tipo de función es esta sumar sí número cinco es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas que cumplen con un criterio esto es la función contar sí número seis mensaje de validación de datos que impide por aquí volvemos al tema de la validación de datos que impide que los usuarios escriban datos no válidos en una celda este es el mensaje de detención número siete la herramienta de consolidar datos únicamente dispone la función suma no verdad esto es falso porque esta herramienta vimos que dispone de varias funciones con la herramienta de consolidar datos no puede extraer datos de otros libros de excel esto es falso porque si podemos extraer datos de otros libros de excel vaya Erika ya nos ayudó ahí veas falso nueve es una de las opciones para proteger los libros de excel en la que se indica que el documento está terminado lo vimos allá en el tema de proteger verdad pues puede ser una contraseña de apertura pero eso es para abrir la contraseña de escritura es para poderlo modificar pero para indicar que el libro está terminado a los usuarios dijimos que podemos habilitar marcar como final pero ellos únicamente van a hacerle clic en la opción que dice editar libro verdad y se va a desaparecer ya el marcado como final y le va a habilitar todas las herramientas del programa entonces no es una protección que ayude mucho número 10 es la ruta o el procedimiento que debemos seguir para configurar una de las opciones de proteger cuál es la ruta que debemos de seguir aquí tenemos cuatro ejemplos de ruta pero nosotros vimos que esto lo hacemos a través de la pestaña archivo en el ícono de información y luego proteger libro número 11 pestaña donde se encuentra la opción para crear una tabla dinámica esto es de los temas recientes que estamos trabajando esta semana y ya sabemos que esto lo estamos viendo en la pestaña insertar donde tenemos dos íconos para poder trabajar lo que son las tablas dinámicas número 12 dice que una tabla es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales filtrando datos cambiando la presentación de los datos y visualizando o no los datos de origen esto es verdadero por eso la tabla es dinámica número 13 una tabla dinámica únicamente puede colocarse en la hoja de cálculo donde se encuentra la base de datos esto es falso verdad porque se coloque si es más es mucho más fácil colocarla en otra hoja que estar eligiendo que la vamos a colocar dentro de la misma hoja de cálculo esto depende principalmente del ícono que utilicemos 14 es una representación gráfica que está basada en los datos de una tabla dinámica y se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información esto es lo que estamos acabamos de ver en la clase de este día y que mañana vamos a continuar verdad el gráfico dinámico número 15 al igual que las tablas dinámicas hay cuatro áreas dinámicas hay cuatro áreas en el panel de de campos de gráficos dinámicos en los que se pueden agregar campos la apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los campos esto es verdadero verdad esto casi no lo hemos trabajado ahora en lo que es el gráfico dinámico verdad ir personalizando sus campos hoy vimos nada más ahí algo de personalizarlo pero el día de mañana con los otros ejemplos de gráficos que vamos a elaborar vamos a trabajar un poco más esto verdad aquí tenemos el botón enviar pero yo tengo este otro botón que dice mostrar las respuestas y si tuviéramos respuestas acá que hemos marcado nosotros como respuestas y no lo fueran nos equivocamos pues entonces el aquí nos indicaría pero ahí podemos corroborar que todas están completas verdad así es que pues espero que los que no lo habían resuelto lo resolvieran en este momento o tomaran nota verdad para irlo haciendo en este momento de la clase o lo hacen después para que ya más noches tengan ahí su certificado y mañana en la mañana cuando los los encargados de los grupos y de revisar la plataforma verdad pues vean que ya todo eso con referente a sus notas pues está completo verdad de los participantes que están ahorita conectados me gustaría saber si ya todos lo realizaron Alejandra dice sí por lo menos Erika si ya temprano nos había contestado verdad vamos a ver quién más Alejandra Fátima quién más vamos a ver quién más está por acá Miguel dice sí Leona ahorita lo estoy haciendo dice Arnoldo muy bien Arnoldo resuélvanlo ahorita ahorita nos vamos a tomar estos minutos para aprovechar de terminar eso porque sí es necesario verdad por eso he hecho una pausa pudiéramos estar haciendo otro gráfico pero podemos hacer eso mañana verdad y mañana si no podemos estar haciendo esto entonces por eso he hecho una pausa para que aprovechemos de hacerlo ahorita me faltó de la tres no le entiendo Tadeo perdón me faltó de la tercera a la a la diez dice Tadeo ¿a qué se refiere Tadeo Arnoldo vamos a ver quién más Arnoldo está en la 4.5 de laboratorio 2 ah muy bien Arnoldo usted viene atrasadito con los laboratorios entonces Arnoldo es que es cierto en esta semana teníamos tres laboratorios verdad aquí dentro de esta cinta 4.5 vamos a ver 1 2 4.2 ah en este está ¿verdad Arnoldo? exacto en ese en unos 5 minutos en unos 5 minutos nos vamos muy bien ya casi vamos a ir cerrando ¿verdad? sí termínenlos termínenlos porque si es necesario ¿verdad? ahí queda ya el video hoy sí lo voy a subir un poquito noche ¿verdad? ya quizás 10 y media ya esté por ahí ahí pueden ver ustedes de nuevo ver el video y ver cada una de las contestaciones que hicimos y espero pues que los demás ¿verdad? también ya vayan por ahí cerrando y terminando si esta semana no nos tomamos el tiempo de ver estos diferentes laboratorios pero el día lunes sí les dije que habían tres laboratorios que de hecho los hicieran lunes martes para que miércoles ya solo trabajáramos con el último pero estos son laboratorios cortos y pues bueno nos conectamos ¿verdad? ya el día de mañana un poquito más relajados porque ya se ha terminado todo lo de los laboratorios ya solo para trabajar un poquito más con lo que son los gráficos dinámicos ¿verdad? Alejandra dice muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes por estar ahí ¿verdad? cada noche conectados pendiente de la clase que tengan una feliz noche un buen descanso y pues ya todo ¿verdad? ya todos terminados ahí esperemos que nadie se quedara pendiente o que se quede más noche pendiente para que no estén mañana mandando el listado de nuevo de algunos participantes que queden pendientes ¿verdad? feliz noche para todos nos conectamos mañana de nuevo a las 8 de la noche muchas gracias feliz noche feliz noche bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!